El presidente Donald Trump no tiene previsto extender las medidas de distanciamiento social. Los casos de coronavirus en el país superan ya el millón y los fallecimientos son más de 60 mil. Orián Brito con el informe. Gracias. El presidente Donald Trump aprovechó para condenar nuevamente el trabajo de la Organización Mundial de la Salud y las labores de China en el manejo de la pandemia del coronavirus. En momentos donde fue anunciado que un nuevo medicamento podría abrir una esperanza en la lucha contra el virus. El presidente Donald Trump adelantó que no extenderá las pautas de distanciamiento social después del 30 de abril, fecha en la que expira la medida. Se espera que los gobernadores de cada estado comiencen la reapertura progresiva siguiendo los lineamientos del equipo que maneja la crisis dentro de la Casa Blanca. Trump nuevamente condenó el manejo de la pandemia por parte de China y de la Organización Mundial de la Salud. Somos el mayor contribuyente de la Organización Mundial de la Salud y nos engañaron. Son literalmente un órgano para China. Así lo veo yo. El número de fallecidos por COVID-19 ya superan los 60 mil y los casos más de un billón 40 mil. Hoy un medicamento abre la puerta para una nueva alternativa que busca contrarrestar el virus. Este medicamento fue anunciado esta tarde en la Casa Blanca. Los datos muestran que Remdesivir tiene un corte claro, un efecto positivo en la disminución del tiempo de recuperación. Esto es realmente importante por varias razones y le daré los datos. Si observa, el tiempo de recuperación es más corto cuando se usa este tratamiento. Sería aproximadamente 11 días en comparación de 15, como se tenía estimado. Por otra parte, el presidente Trump invocó la Ley de Producción de Defensa para firmar una orden ejecutiva que establece que las plantas de procesamiento de carne deban permanecer abiertas. Esto tras el cierre de al menos cuatro plantas en el país, donde se han registrado casos de coronavirus, lo que preocupa a productores y consumidores ante una posible escasez. Según nuestros cálculos, quizás tengamos mil cabezas para el próximo mes, que tendrán que ir a una planta de empaque. El Departamento del Trabajo informó hoy que la economía estadounidense se contrajo un 4.8%, la cifra más baja desde la crisis financiera del 2008. Para América Noticias, les informó Orián Brito. El Departamento del Trabajo informó hoy que la economía estadounidense se contrajo un 4.8% de la economía estadounidense se contrajo un 4.8% de la economía estadounidense.